Bueno, señores, lo prometido es deuda. Aquí ya tenemos, hablamos de Carmen de la Rosa, una líder de la comunidad, una joven, señores, ejemplo a seguir, de la cual toda mujer latina, sobre todo dominicana, que la conocemos, nos sentimos orgullosa. Bienvenida, Carmen de la Rosa. Gracias por tenerme aquí, Araceli, es un placer. Gracias a ti por estar participando, Carmen. Queremos escuchar tus aspiraciones, tus propuestas, de qué manera tienes a la comunidad, sobre todo mayoría dominicana, que es nuestro público, público latino, pero mayoría dominicana. Gracias, Araceli, por la pregunta. Bueno, yo soy orgullosamente dominicana, nacida en Samaná, inmigrante. Mis experiencias vividas son iguales a las experiencias de la mayoría de nuestros constituyentes, de las personas que viven en el Alto Manhattan. Históricamente, el Alto Manhattan ha sido el corazón de la comunidad dominicana y en este caso tenemos la oportunidad de hacer historia, elegiendo la primera mujer dominicana a llegar al escaño en el Distrito 10, en el Consejo Municipal. Las elecciones son el 22 de junio y yo me siento orgullosa de poder traer una voz luchadora. Como asambleísta en los últimos cuatro años, yo he luchado por nuestra comunidad para incrementar el acceso a los beneficios de gobierno. Nosotros en mi oficina vemos más de 5 mil personas cada año y también para ser la legisladora que legisla soluciones a los problemas y las crisis que tenemos. En especial, la recuperación de COVID, cómo nosotros hemos lidiado con la situación de la educación de nuestros hijos. La vivienda, que es algo sumamente importante, cual yo ayudé a pasar una ley histórica que cambió la manera en cual las reformas de renta se hizo en el Estado de Nueva York. La ley del sueño para proteger los inmigrantes y darle acceso a los estudiantes dominicanos inmigrantes que puedan estudiar en este país. Así que se trata de tener legisladores y representantes que entiendan el anhelo del pueblo y que puedan usar su voz, su posición y los recursos para traer ese cambio transformativo a nuestras comunidades. Carmen, ¿cómo ha visto el apoyo, la entrega del dominicano hacia tus aspiraciones? Bueno, muy positiva. Hemos estado hablando con nuestros constituyentes en la calle, recogiendo firmas, tocando puertas. Y todo el mundo hasta ahora está positivo con nosotros. Me conmueve mucho cuando me dicen, tú eres la muchachita de Washington Heights. O me dicen que se sienten orgullosos de mí porque en mí ven reflejados los sueños para sus hijos, para sus nietos. Así que para mí es un orgullo y una bendición real tener el apoyo de mi comunidad. He sido una legisladora que siempre ha tenido este cariño del Alto Manhattan, de mi comunidad, en mi corazón, cuando hago cualquier trabajo en la legislatura. Y espero traer esa energía hacia el Consejo Municipal en el 2022. Ya por último, Carmen, sabes que el tiempo en televisión es corto y yo sé que te prometí tiempo corto porque eres muy ocupada. ¿Qué esperan los dominicanos? Sobre todo en esta lucha, en un tiempo pandémico y donde tantas personas han perdido la vida y donde la crisis económica se ha agudizado. Hay problemas con dominicanos que deben la renta. En este momento estamos luchando firmemente para asegurar que los recursos que vienen tanto del gobierno federal y estatal lleguen a nuestra comunidad para tener un alivio justo del COVID-19. Esto no se trata de simplemente poner una curita sobre una llaga. Esto se trata de una inversión multimillonaria para nuestras comunidades, las comunidades más impactadas por el COVID. Hemos visto que cuando esta pandemia comenzó, por ejemplo, en nuestra comunidad, delataron mucho tiempo para abrir los centros de prueba del COVID. Luego ahora tenemos las vacunas y tenemos que asegurar abrir acceso equitativo para todo el mundo. De eso se trata, de traer los recursos para asegurar que nuestro pequeño negocio no cierre sus puertas, que el empleo siga subiendo en nuestra comunidad y que estemos construyendo más empleo. Porque esta es una comunidad que ha sufrido históricamente de un desempleo, una tasa de desempleo muy alta. Y sobre todo ahora está más alta. Exactamente. Así que ese es el enfoque de esta campaña, empoderar cada hogar casa por casa, familia por familia. Pues muchas gracias, Carmen. Muy buena tu participación. Como siempre, eres una mujer muy emprendedora y tiene toda la juventud por delante, que eso es lo mejor ahora. Gracias por participar. Gracias a ti.